¿Queréis comprar monedas para NBA Live Mobile y no sabéis dónde? Goldup.com es 100% fiable y además tiene buenos precios. Aparte de esto, si metéis el código ELLOQUERO, tendréis un descuento en vuestras compras. Tenéis todo en la descripción del vídeo. Hola a todos, bienvenidos a Loqueros, soy Locos del Basket y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile. El vídeo de hoy es totalmente extraoficial, el principal es el que tendréis justo por debajo de este. Justo por debajo, si estaba haciendo así por arriba, pero no tiene sentido. No se ve nada en la puta pantalla, vale. Como ya sabéis, aquí en el Loquero tenemos, o en Locos del Basket, como querráis llamarle, cada mes tenemos una semana temática, digamos, la semana de algo. Lo empezamos a hacer el mes pasado con la semana de los locos, digamos, o la semana de la locura. Pues en este mes, después de hablar con tanto Mr. Tuliano, Hugo, Danielson, Frank y Diego, hemos decidido que esta semana habrá, será la semana de los mejores dunkers. No sé cómo cojones decir esta palabra para que quede bonita, porque no suena nada bien. O sea, los mejores mateadores, los mejores machacadores, los mejores revientaros, no sé cómo decir la puta palabra. Pero bueno, será la semana de los mejores haciendo mates en la NBA. O sea, ya sabéis cómo funciona esto y si no, os lo voy a explicar rápidamente. Cada día en Instagram, que os lo dejaré en la descripción del vídeo, y es importante que también me sigáis porque voy poniendo cosillas por ahí, o sea, todo está relacionado, esto es un círculo, en plan Instagram, Twitter, YouTube, todo gira en torno a lo mismo, y os enteraréis de las noticias que tengo. O sea, que ya sabéis, seguirme tanto en Twitter como en Instagram, porque voy poniendo cosillas. Y durante esta semana habrá, cada día, o sea, Hugo, que es el que lleva la cuenta de Instagram, va a poner una foto de una serie de jugadores que hacen muy buenos mates en la NBA actualmente. Entonces, durante, o sea, vosotros lo que tenéis que hacer es ir a Instagram, yo cuando suba la foto la compartiré en Twitter para que la podáis ver y ir allí. Entonces, lo único que tenéis que hacer es darle a me gusta para saber cuál es el mateador, digamos, que más os gusta, y una vez acabada la semana, el sábado tendremos el vídeo del mejor mateador de la actualidad en la NBA. Hemos elegido uno por posición para que vayáis, o sea, para que elijáis el que más os guste, y haremos, pues probablemente haga, o sea, haremos, probablemente haga un desafío con ese jugador, supongo que no sé, no sé lo que será, haré un desafío con ese jugador para pasarlo. Habrá recompensa, habrá premio, o sea, será un hándicap, digamos, el desafío con ese jugador. En concreto, el hándicap, pues mira, lo podéis elegir vosotros cuál será el hándicap que haremos, y el premio, o sea, la recompensa y el castigo, digamos, o sea, el castigo puede ser venderlo, puede ser, no lo sé, por ejemplo. Bueno, eso por un lado, luego habrá el sábado, como sabéis, el sábado, o sea, perdón, el sábado será el vídeo del jugador. Probablemente el sábado también haga un vídeo de un jugador o alguna otra cosa, o sea, de un jugador especial. No voy a decir más, porque si no se desvela la sorpresa, pero probablemente el sábado haya algún vídeo, puede ser una especie de especial, si queréis llamarlo así, de esa manera. Pero bueno, para que sepáis que habrá otro vídeo también, y no será del jugador ese, digamos, que habéis elegido vosotros. Luego el domingo tendremos otro vídeo con la plantilla al completo, los mejores mateadores, sabéis que habrá otro desafío también, pero ese desafío ya más o menos lo tengo yo encarrilado. Y ya os diré cómo va a ser, ya lo veréis, ya lo veréis. Y el domingo acabaremos con un, o sea, con un directo para ver vuestras opiniones, como las nuestras, acerca de los mejores, de la gente que mejor hace mates, tanto ahora como en la, digamos, tiempo atrás. Entonces podremos hacer en el directo, pues a ver cuáles son los que más os gustan, cuáles son los que menos os gustan, y hablaremos, pues no sé, igual también sale la actualización de Navidad, como ya he comentado en el vídeo de antes, y hablaremos, pues, de lo nuevo que sale, de lo nuevo que saldrá en el juego. Aparte de todo esto, ya sabéis, y lo dije en el vídeo de la tarde, va a salir, o sea, va a salir. Voy a hacer, como ya estamos, como estamos en épocas festivas, como estamos en épocas en las que hay que gastar moneditas ahí ricas, vamos a hacer, voy a hacer una segunda liga, que será en plan, como, digamos, una segunda división. Y lo dije en el otro vídeo, y lo vuelvo a decir en este, si os animáis, si os animáis, y alguien me propone, y tiene que ser responsable, o sea, no vale que esté a tres días, tiene que ser responsable, y yo no tendré nada que ver si hace algo extraño. Voy a poner en las ligas que haga, voy a poner a gente de mi, digamos, confianza a administrar esas ligas. Yo estoy en la principal, y habrá gente que administre mis dos ligas, o una, bueno, una en principio, la otra es, si vosotros queréis, pero haré una segunda división. ¿Cómo irá todo esto? Os los voy a explicar en este vídeo, y probablemente, no sé, en el vídeo, lo hagamos esta semana ya, funcionará de la siguiente manera, funcionará fácil. Vosotros lo que tenéis que hacer es lo de siempre, pues entraréis en un sorteo, y entraréis, digamos, en la segunda división, y vais a decir, joder, vaya puta mierda, vas a cerrar la primera liga, me cago en tu puta madre, no sé qué, eres un gilipollas, no, a ver, tranquilidad, haya calma. Cada semana va a haber ascensos y va a haber descensos, entonces, toda la gente que entra en la segunda división puede subir a la primera. Esto también incluye a la gente que está en la primera, que no se duerman los laureles, porque pueden descender. Cada semana, los tres mejores, o los cinco mejores, no lo sé, eso tengo que pensarlo aún, los cuatro o cinco, bueno, tres, cuatro o cinco mejores, ascenderán a la primera división, y cuatro o tres, cuatro o cinco descenderán a esta segunda división. ¿Qué pasa con la gente y decís, joder, pero así siempre va a haber solo ascensos y descensos? Pues no. ¿Qué pasa con la gente que está en la segunda división y no juega, o hace pocos puntos, o cosas así? Pues esa gente será expulsada y entrará gente nueva, o sea, irá viendo, yo voy a hacer un sorteo en el que va a haber, pues no sé, 150 plazas en orden numeradas. Entrarán los 32 primeros, y luego iré cogiendo cada semana, o cada X días, cada cuatro o cinco días, no sé, iré cogiendo a cinco, a cinco, a cinco. Entonces, todos los que os apuntéis al sorteo, en el sorteo que os diga, haré un vídeo en el que hablaré solo de esto, para que os enteréis de todo, y toda la gente que se apunte a esto, entrará sí o sí, o sea, directamente, pasados unos días entrará, no habrá sorteo cada X tiempo, cuando se me acabe la lista, pero las personas que se apunten entrarán sí o sí en la segunda división, si hago la tercera, entrarán 32 personas directamente ya en la tercera, e irán subiendo de posición, y haremos, digamos, una comunidad gigante, para luchar ahí y ser los número uno en el mundo, digamos. Hablaré de esto todo en un vídeo, lo importante de esto es la semana temática que tenemos en el canal, que entréis en Instagram y darle a me gusta al jugador que más os gusta, que penséis que es el mejor matador, y haremos el sábado un vídeo de él, otro especial, y el domingo haremos, pues, otra cosa más, un directo. Espero que os haya gustado el vídeo, que reventéis el botón de like si os parecen estas ideas buenas, y si os gusta lo que habéis visto, y nos vemos mañana, ahora sí, con más. Adiós. Adiós.